El pasado 18 de diciembre se anunciaron los octavos de final de la UEFA Champions League Así que los fanáticos del fútbol estamos muy emocionados para lo que acontecerá posteriormente en la mayor competición europea Por eso es que el día de hoy te traigo mis predicciones personales Para comentar un poco las series y los encuentros que veremos Dando mi favorito, defendiéndolo argumentalmente y bien dando un marcador Así que si quieres ver mis predicciones, quédate Bueno, vamos a comenzar con las predicciones de los octavos de final de la UEFA Champions League Y bueno, he de decir que todos los equipos que están en esta serie Pues tienen cosas, tienen con qué competir, ¿verdad? Hay otros más que otros, ¿verdad? Obviamente Pero el día de hoy vamos a definirnos por un solo ganador en cada uno de estos partidos Vamos a comenzar con el más fácil, inclusive Con el Copenhagen y el Manchester City Aquí no voy a hablar muchísimo Para mí el City se lo lleva Para mí se lo lleva, obviamente Y por goleada Inclusive Me atrevo a decir que el primer partido un 3 a 0 Queda 3 a 0 ese partido Ya luego el partido de vuelta Otra vez lo va a ganar el City Y en este caso Digo que es 2 a 0 Se queda 2 a 0 ese partido de vuelta Por lo tanto un global de 5 por 0 Player of the Match El MVP para mí Uff No sé si esté Haaland Porque recordemos que esté lesionado Tampoco sé si va a estar de Bruyne Así que no me la juzgaría Me iría por... Vamos a dárselo a Bernardo Silva Vamos a dárselo a Bernardo Creo que podría ser perfectamente Ok, seguimos con Real Madrid Contra el RB Leipzig El RB Leipzig Que si no me equivoco va de cuarto En la Bundesliga No muy bien El Madrid va de primero Empató en puntos con el Girona Y creo que la va a tener complicada el Madrid Aún así se lo va a llevar ¿Estamos claros? Aquí el Madrid Se lo lleva 3-1 Y ojo con lo que digo El primero en anotar va a ser el Leipzig Ya luego el Madrid va a agarrar el ritmo del encuentro Y va a marcar ya 3 goles Cerrando la serie ¿Verdad? Player of the match Voy a ir a la segura chicos La verdad No me voy a meter en un enredo Aquí está No lo vi porque no tenía foto Pero bueno, no importa Que Bellingham va a ser el jugador del partido El partido de vuelta Contra el Leipzig El Madrid va a pasar Pero Aquí creo que va a ganar 2-0 Pongámosle que 2-0 Yo digo Así que la serie quedaría como 5-1 Yo no digo que tal vez no se le complique tanto el Madrid Porque el Leipzig no está de los primeros en Bundesliga Así que Ahí se mide un poco los niveles Así que bueno, el siguiente París Real Sociedad Mucho ojo Porque el Real Sociedad Es otro que va Que va más o menos en la liga No va entre los primeros 3 Actualmente en la tabla de posiciones Y el París Que bueno, es el París Tiene a Mbappé A Dembélé Tiene un equipazo Igualmente no es el mismo París de hace unos años Pero para mí se lo va a llevar No me voy a enredar mucho La verdad Y el París se lo lleva 2-0 El primer partido Aquí Creo yo que el jugador va a ser Mbappé Vamos a irnos por lo fácil Chicos Por lo fácil El partido de vuelta Se lo va a llevar el París También Y yo digo que 1-0 1-0 digo yo Así que la serie quedaría 3-0 en total Ojo que estamos apostando por marcadores bastante altos Lazio, Bayern de Múnich El Lazio es otro que no va entre los primeros de la Serie A De hecho va como por arriba del quinto O sea no va ni entre los primeros 5 si no me equivoco El Bayern Es el Bayern El más grande de Alemania Y se lo va a llevar contundente Yo digo que 3-1 Primer partido Jugador del partido Harry Kane Por favor Está en un momento espectacular El delantero inglés El partido de vuelta Digo que en este también se lo llevaría el Bayern Múnich Más que ese en casa En el Allianz Arena Así que también se lo lleva Y en este caso 2-1 Digo yo Sí, sí Pasaría el Bayern de Múnich Con un global de 5-2 Ok Son marcadores altos para que vean Ok Bueno Próximo encuentro PSV Versus Borussia Dortmund Yo Porque para mí Para mí este partido Va a ser el más reñido De la Champions Incluido con el Inter Atlético La verdad Porque es que el PSV Es el PSV Actual Que no es muy fuerte A nivel de nombres Pero está arrasando En la En la liga De Países Bajos Va de primero Y para mí Que la química Y la confianza Van a estar a tope El Dortmund El Dortmund Como podemos ver Está de quinto O sea Ni tan bien La verdad Ni tan bien Pero en Champions Ha hecho un buen trabajo Aquí Vean Me voy a Me voy a Arriesgar Les digo Me voy a arriesgar Sí, sí, sí El partido va a quedar 1-1 El primer equipo Para anotar Va a ser El PSV Por jugador Fíjense lo que les digo Fíjense lo que les digo Por favor Guárdenlo Guárdenlo Luke El Goat De Jong Vamos con Luke De Jong Como Player of the Match El partido de vuelta Ahora sí Eso sí que es lo interesante Porque en el partido de vuelta De Dortmund PSV El PSV Se va a imponer 1-0 Sí, sí, sí Va a pasar el PSV Va a terminar pasando el PSV Es lo que No sé Es como una Una superstición Lo que yo siento Que terminaría pasando El equipo Holandés Del Chucky Lozano Para mí Y ojo Porque el Dortmund Es que es un rival Fuertísimo No es que No sé nada El Dortmund Obviamente sé que es un equipo Fuertísimo Y es de los candidatos Pero No sé Algo me dice Que va a ganar el PSV Ahí ya lo veremos Ya lo veremos Inter Atlético Otro reñido En este caso Creo que el Inter Va de primer lugar En la Serie A Y sí Va de primer posición El Inter de Milán Y el Atlético Que si no me equivoco Va de De tercero O de cuarto Por ahí Entonces No nos podemos también Basar mucho en las posiciones Porque son diferentes ligas Y demás El partido Yo digo que Se lo lleva el Inter 2-1 Se lo lleva el Inter 2-1 Un partido muy reñido El primer equipo Para anotar Va a ser el Inter También El jugador del partido Voy a ponerlo del lado Del Atlético de Madrid Y voy a decir Que va a ser No sé por qué Pero voy a poner a Rodrigo Depol Es pura Pura institución Yo no sé Algo que me dice Que lo ponga Y ya está El partido de vuelta Es muy complicado Decirlo O sea Quién va a pasar Entre estos dos Pero yo digo Que se lo va a llevar El Inter Y esta vez Va a quedar Uno por uno Por lo tanto En el global Van a quedar eliminados Ojo con lo que les digo Pero por poquito Les va a costar Un montón Incluso yo digo Que este partido Se lo lleva A Napoli Que complicado 1 a 0 1 a 0 Sí, 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 sí Cabaratskelia Nos vamos con el crack Extremo El partido de vuelta Y va a haber una remontada El Barça va a remontar 2 por 0 Y va a dejar de pecho Confiar en Champions Pero en la siguiente ronda Yo creo que van a quedar Eliminados Para mí el equipo No da para ser Candidato de Champions La verdad Siento que Los jugadores Le faltan Como más carácter Si es cierto Tienen buena plantilla Y algunos jugadores Pasan por un buen momento Siento que Los de Xavi No No Tienen demasiadas Armas Para competirle A un Arsenal Para competirle A un Manchester City A un Bayern Que queda eliminado La siguiente ronda Pero pasan esta Contra el Nápoles Porto Arsenal Aquí no voy a discutir Muchísimo Para mí Se lo lleva Para mí se lo lleva El Arsenal Que está a un nivel Competitivo Tremendo O sea Está a un nivel De competencia Espectacular Y El Porto Yo creo que Van a ganar Contundentes 2 a 0 El primer partido Segundo El segundo Vamos a tirar Arsenal gana 2 por 1 También Así que La serie Quedaría 4-1 Que están Bastante acertadas Dentro de lo que Dentro de lo que A lo esperado Se refiere Pero ojo Que yo me mojé Con el PSV Verdad Y ustedes También deberán Mojarse En los comentarios Quedarían Finalmente Así Pasaría El Manchester City Pasaría El Real Madrid Pasaría El Paris Saint Germain El Bayern Munich Arsenal El PSV Bueno eso se lo dije El Barça Y El Inter de Milán Y bueno amigos Hasta aquí llegarían Las predicciones Muchísimas gracias Por ver el video Si te gustó Dale like Suscríbete Si sigues el contenido Y comenta tu opinión Déjame tus predicciones Allá abajo Hasta la próxima